Imperio Azteca, factor esclave de su colapso antes del éxito final de Hernán Cortés. El Imperio Azteca, también conocido como la Triple Alianza, fue una de las civilizaciones más emblemáticas y poderosas de Mesoamérica antes de la llegada de los españoles en 1519. Su relevancia no radica únicamente en su dominio militar y expansión territorial, sino en su impacto cultural, económico y político en la región. Fundado sobre un complejo sistema de alianzas, tributos y una rica cosmovisión, el Imperio Azteca moldeó profundamente la vida de los pueblos mesoamericanos y dejó un ligado que perdura en la identidad cultural de México. Los aztecas, también conocidos como mexicas, llegaron al Valle de México alrededor del siglo XIII. Según su propia mitología, provenían de un lugar mítico llamado Atlán, lo que les dio el nombre de aztecas. Después de un largo peregrinaje, finalmente se asentaron en una pequeña isla en el lago Texcocos, donde según la leyenda vieron el presagio de un águila devorando una serpiente sobre un nopal, señal que los dioses les dieron para fundar su capital, Tenochtitlán. En sus primeros años, los aztecas fueron un pueblo marginal, sometido a otras civilizaciones poderosas de la región, como los tepanecas. Sin embargo, en 1428, bajo el liderazgo de Izcual, el cuarto tatuani o emperador de Tenochtitlán, los mexicanos formaron una alianza con otras dos ciudades, Texcoco y Tacopán, creando lo que se conocería como la Triple Alianza, el núcleo del futuro Imperio Azteca. El éxito del Imperio Azteca se basó en una combinación de poder militar, alianzas estratégicas y un sofisticado sistema de tributos. A lo largo de su expansión, los aztecas sometieron a numerosos pueblos a lo largo y ancho de Mesoamérica, desde el actual centro de México hasta partes del sur. No obstante, en lugar de imponer una administración directa en las regiones conquistadas, el Imperio Azteca utilizó un sistema de vasallaje en el que las ciudades sometidas se comprometían a pagar tributos en forma de bienes como alimentos, textiles, jade, oro y productos agrícolas, a cambio de cierta autonomía interna. Este sistema de tributos sostenía la economía azteca y permitía a Tenochtitlán convertirse en una de las ciudades más grandes y poderosas del mundo precolombino. Sin embargo, el dominio azteca no estaba el siento de resistencia, aunque muchos pueblos aceptaron el control azteca a cambio de mantener cierto grado de autonomía, otros, como los tascaltecas, nunca fueron sometidos, lo que posteriormente tendría un impacto significativo durante la llegada de los españoles. El Imperio Azteca estaba gobernado por un sistema político jerárquico centrado en la figura del Tatuani, el líder máximo que también cumplía funciones religiosas. Aunque el Tatuani era visto como un líder supremo, su poder no era absoluto, ya que debía gobernar con el apoyo de un consejo de nobles y sacerdotes. A lo largo de los años, figuras como Moctezuma y Luicamina, Asayacal y especialmente Moctezuma II consolidaron el poder de Tenochtitlán. La sociedad azteca estaba dividida en varios estamentos. En la cúspide se encontraba la nobleza, los pipiltín, compuesta por las familias reales, guerreros de alto rango y sacerdotes. Por debajo de ellos estaban los macehualtín, los ciudadanos comunes que eran agricultores, artesanos y comerciantes. En el nivel más bajo se encontraba los tacotín, los esclavos, que a diferencia de las sociedades europeas de la época, podían recuperar su libertad bajo ciertas circunstancias. Uno de los aspectos más llamativos del Imperio Azteca era su religión y la centralidad que tenía en su vida política, social y militar. Los aztecas creían en un panteón de dioses que representaban aspectos de la naturaleza, la guerra, la fertilidad y el cosmos. Entre los dioses más importantes se encontraban Huicilopótic, dios del sol y la guerra, Taloc, dios de la lluvia y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, deidad de la sabiduría y el viento. Una parte crucial de la religión era el concepto del sacrificio humano, especialmente el sacrificio de prisioneros de guerra. Los aztecas creían que para que el sol continuara su ciclo diario y no cayera en la oscuridad eterna era necesario alimentar a los dioses con la sangre humana. Por esta razón, las guerras floridas eran campañas militares que tenían como objetivo capturar prisioneros para ser sacrificados en los templos, siendo el Templo Mayor de Tenochtitlán el epicentro de estos rituales. El sacrificio humano, además de tener un significado religioso, también cumplía una función pública. Los pueblos sometidos debían enviar tributos en forma de prisioneros para ser sacrificados, lo que reforzaba la hegemonía azteca y el temor entre las ciudades vasallas. Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, era una ciudad impresionante construida en medio del lago Texcoco. En el momento de la llegada de los españoles, la ciudad contaba con aproximadamente 200.000 habitantes, lo que la convertía en una de las más grandes del mundo en su época. Su red de calzadas, canales y acueductos, así como sus impresionantes templos y palacios, la hicieron famosa entre los conquistadores. Los chinampas, o islas flotantes, eran uno de los avances agrícolas más notables de los aztecas. Este sistema permitía a los agricultores cultivar en zonas lacustres, lo que aumentaba significativamente la producción de alimentos. Además, la ciudad estaba organizada de manera eficiente, con áreas destinadas al comercio, la religión y la administración. El Tatelolco, el gran mercado de la ciudad, era el centro comercial más grande de Mesoamérica. Los comerciantes, conocidos como poctecas, desempeñaban un papel clave en la economía azteca, no solo al intercambiar bienes, sino también como espías y diplomáticos para el imperio. La caída del imperio azteca sigue siendo uno de los eventos más estudiados y debatidos en la historia de América. Aunque tradicionalmente se ha contado como una gesta protagonizada por Hernán Cortés y un reducido grupo de soldados españoles que lograron doblegar a una de las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica, las investigaciones recientes han arrojado nueva luz sobre cómo realmente ocurrió la conquista y por qué el imperio azteca sucumbió ante los invasores. La narrativa simplificada de una superioridad militar española se ha puesto en entredicho y ahora se reconoce la compleja red de factores internos, alianzas indígenas, enfermedades y tecnología y estrategia que contribuyeron a la caída de Tenochtitlán en 1521. Para comprender la caída del imperio azteca es necesario observar su situación interna antes de la llegada de Cortés. En el momento de la llegada de los españoles en 1519, el imperio azteca había alcanzado su apogeo, controlando vastos territorios que iban desde el Valle de México hasta partes de lo que hoy es Guatemala. Gobernado por Moctezuma II, el imperio se sustentaba en un sistema de tributos obtenidos de pueblos sometidos, muchos de los cuales resistían al control azteca. Uno de los aspectos claves que facilitaría la caída del imperio fue precisamente este resentimiento de los pueblos subyugados. Los aztecas imponían fuertes tributos tanto en bienes como en prisioneros para sacrificios humanos, lo que alimentaba el descontento en muchas regiones. Algunas de estas poblaciones, como los tascaltecas, se convertirían en aliados cruciales de los españoles durante la conquista. Además, la sucesión en el poder había traído consigo una cierta inestabilidad política. Moctezuma II había centralizado el poder y adoptado una política más autoritaria que sus predecesores, lo que aumentó la tensión entre la nobleza y los guerreros. Este contexto debilitaría internamente al imperio justo en el momento en el que Cortés hacía su aparición. La llegada de Hernán Cortés y su grupo de aproximadamente 500 hombres a las costas de Veracruz en 1519 marcó el inicio de uno de los eventos más trascendentales de la historia. Sin embargo, los españoles no habrían logrado tanto sin la ayuda de Malinchín, conocida también como Malinche, una mujer indígena que sirvió como intérprete, consejera y mediadora entre Cortés y los pueblos mesoamericanos. Una de las primeras alianzas claves de Cortés fue con los tascaltecas, enemigos tradicionales de los aztecas. Tras una breve confrontación, los tascaltecas decidieron aliarse con los españoles, ya que vieron en ellos una oportunidad para liberarse del dominio azteca. Esta alianza proporcionó a Cortés no solo refuerzos militares, sino también conocimiento estratégico del terreno y la política local. El primer encuentro entre Moctezuma II y Cortés se produjo en Tenochtitlán en noviembre de 1519. Según los relatos de los cronistas españoles, Moctezuma recibió a Cortés con hospitalidad, creyendo que podría ser el retorno de Quetzalcóatl, una deidad mesoamericana cuyo regreso había sido profetizado. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que esta interpretación pudo haber sido exagerada por los cronistas españoles para justificar la conquista. Lo más probable es que Moctezuma estuviera evaluando cuidadosamente la amenaza que representaba a los recién llegados sin subestimarlos, pero tampoco entregando su poder de forma voluntaria. Uno de los factores determinantes en la caída del imperio azteca fue la alianza de Cortés con pueblos indígenas, descontentos con el régimen azteca. Este punto ha sido destacado en investigaciones recientes que subrayan que los españoles no habían podido conquistar Tenochtitlán sin la colaboración de decenas de miles de guerreros indígenas, principalmente tascaltecas. A lo largo de la campaña de conquista, los españoles fueron acompañados por contingentes indígenas que superaban ampliamente en número a los europeos. La contribución indígena fue decisiva en varias batallas importantes, como en la noche triste de 1520, cuando los españoles fueron expulsados temporalmente de Tenochtitlán. Aunque los españoles sufrieron grandes bajas en esa retirada, las fuerzas indígenas aliadas, especialmente los tascaltecas, proporcionaron refugio y apoyo logístico, permitiendo que Cortés reorganizara sus tropas y planeara el asedio final. Otro de los factores fundamentales de la caída del imperio azteca fue la viruela, una enfermedad introducida por los europeos que se propagó rápidamente entre la población indígena. La viruela causó estragos en Tenochtitlán y otras ciudades del imperio, debilitando gravemente las fuerzas aztecas. Esta epidemia se desató poco después de que Cortés abandonara temporalmente la ciudad tras la noche triste y para cuando regresó había diezmado tanto a la población como a las tropas aztecas. Los aztecas sin inmunidad a enfermedades europeas como la viruela, el sarampión y la gripe sufrieron bajas masivas que afectaron su capacidad de resistencia. Se estima que entre el 50 y el 90% de la población indígena murió por las enfermedades traídas por los europeos en las décadas posteriores a la llegada de los españoles. Este impacto devastador no solo debilitó al ejército azteca, sino también el sistema de producción agrícola, lo que provocó hambrunas y desorganización social. Aunque los españoles contaban con armas tecnológicamente superiores como las espadas de acero, armaduras y cañones, investigaciones recientes han mostrado que estos factores no fueron los únicos responsables de su éxito militar. Los aztecas estaban muy familiarizados con la guerra y poseían armas como las macanas y flechas, que si bien no eran tan efectivas como las espadas de acero, podían causar daños graves. Lo que sí resultó ser una ventaja táctica fue la capacidad de los españoles para adaptarse al entorno y utilizar estrategias militares que sorprendieron a los aztecas. Cortés, por ejemplo, construyó un pequeño número de brigantinas que utilizó para controlar los canales de Tenochtitlán durante el asedio final. Al dominar las vías fluviales, los españoles bloquearon el acceso a la ciudad de alimentos y suministros, lo que debilitó aún más la resistencia azteca. El sitio de Tenochtitlán, que duró varios meses entre 1520 y 1521, fue una combinación de desgaste militar y psicológico. Aunque los aztecas ofrecieron una feroz resistencia bajo el liderazgo de Cuauhtémoc, el último Tatuani, la ciudad comenzó a desmoronarse debido a la falta de alimentos, el colapso sanitario y la propagación de enfermedades. Cortés y sus aliados indígenas cercaron la ciudad y cortaron sus suministros. En agosto de 1521, los españoles y sus aliados indígenas finalmente lograron entrar en Tenochtitlán, lo que marcó el colapso definitivo del imperio azteca. La destrucción de la ciudad fue tal que los conquistadores la describieron como un lugar en ruinas con cadáveres acumulados en las calles y el lago Texcoco. La caída de Tenochtitlán no significó el final inmediato de la resistencia indígena en Mesoamérica, pero sí marcó el colapso del núcleo del imperio azteca. La caída del imperio azteca, pues, no puede explicarse únicamente por la destreza militar de Hernán Cortés o las armas españolas. Más bien, fue el resultado de una combinación de factores complejos, como las alianzas indígenas, enfermedades devastadoras, superioridad tecnológica, divisiones internas y una cuidadosa estrategia militar. El éxito de los conquistadores españoles fue posible gracias a la colaboración de miles de guerreros indígenas, que vieron en los españoles una oportunidad para liberarse del yugateca. Fue, en definitiva, un evento multifacético que continúa fascinando a historiadores y arqueólogos, quienes siguen descubriendo nuevos detalles sobre cómo y por qué terminó el mayor imperio de Mesoamérica.